Soy pura mexicana, nacida en este suelo, en esta hermosa tierra, es mi linda nación. Mi México querido, que linda es mi bandera, y al uno la mancilla le parto el corazón. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti daré yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese es mi México! ¡Viva Dios! ¡Aunque no quieran ahorita! Soy pura mexicana, y nunca me he dejado, si quieren informarse, la historia les dirá. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti daré yo!